...y, no, Walter... ¡Lomi! Yo vi el machi lo alcanzó, no va a ser de atrás... ...no, no, no... ...lo alcanzó, no, no... ...lo alcanzó, no, no... ...lo que sí... ...yo pensé que no iba a cruzar... ...estaba un poco, un poco más antes, ¿vale? ...no, no, no... ...mal... ...mal, mal, lo aplastó, mal... ...lo aplastó, mal... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...y, ahí sí, ya se caga... ...algo, patio, patio, patio... ...no, no, no... ...no, no, 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 no... ...ya se caga, Lago... ...porque si tú vas a... ...no, si cajas de papá y de otro arriba de tu hijo, basta... ...ok... ...no te caíste, vos... ...no te lo quebrás... ...corre... ...la mano, no... ...pasas de caucho... ...pasas de maneras... ...son grados de calga... ...no está, poco menos... ...compañita esperanza... ...compañita esperanza... ...es chico, tiene... ...los detalles... ...los detalles... ...los detalles... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!